Uy, estamos soñando Ya papacito ya Me vas a hacer llorar a mí Papacito, miedo de mi vida Ya le estamos seguros Pequeño Es la rueda de la vida de la gente Ya papi Ya estamos dando la vuelta Ya estamos dando la vuelta Para bajar Mira, mira Mira, mira Mira, mami Mira, mami Mira, mami Mira, mami Mira, mami Mira, mami Quiero llegar a la cinema Estamos llegando a la cinema ¿Puede? 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 No. ¿Puede? ¿Me puede? ¿Puede? 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 Ya no se mueva, por Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío.